Y el partido estaba 1 a 0, pero rápidamente llega el tanto de Tilger para colocar el 1 a 1, el empate para Unión, que se debraba de esa manera el arquero Pazet. Otra ocasión para el equipo santofesino y el que aparece es Tilger, solo para cabecear el número 15, prácticamente en la área chica, no lo marcaron. Cuando faltaba un minuto, así festejaba Pumpido, así festejaba el banco de Unión, el 2 a 1, el centro, Tilger que aparece solo para cabecear, no lo defendieron bien, no lo marcaron bien, mejor dicho. Frecuente en un jugador de la categoría de Milito, fíjese, le quiere dar el pase a Cristian Díaz, corta Cabrol, Cabrol hace todo bien, lo espera Milito, lo elude, toca para Tilger que viene de frente, casi se pasa Tilger de tan embalado que venía, pero alcanza a pegarle con la pierna derecha y la pone en el ángulo. El segundo gol, iban 39 minutos del primer tiempo, disfrute lo que hace Cabrol, o sufra lo que hace Milito si es independiente en todo caso. El toque de Cabrol, una asistencia tipo básquetbol, tipo Miguel Cortijo o Marcelo Milanesio en la Argentina. ¡Gracias! 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 ...otra vez al ataque, otra vez con Cristian Ríos, el centro y la cabeza de Daniel Tilger para sellar el 1 a 1 a los 27 minutos del primer tiempo, aparecía entonces para convertir ese gol. ...que pasaron más de 6 segundos, perfecto, tiro libre de Daniel Tilger que anota su quinto gol en el campeonato vino de Colombia con la promesa de aportarle goles a los equipos argentinos que quisieran contratarlo pero lo hizo Unión y Tilger está pagando con creces la confianza que depositaron en él. ...7 meses que no jugaba, la sacó Leo Díaz y de córner teniendo todo lo grandote que tiene Colón en el primer palo Tilger, sí, Tilger la cuelga en el segundo y pone el 2 a 1. ...poco pero bien y de contragolpe miren qué pelota de gol que pone Silvera, rechaza Tombolini pero Tilger vacuna. ...había escapado muy bien Silvera, desbordó, puso un centro, en el anticipo del centro ganó Donel, la pelota la rebotó el arquero y como vino se le secó la pólvora. A Tilger poco le importaron los merecimientos y sacudió la red de Rocha con un fuerte derechazo. El partido se ponía otra vez a la espera de una reacción de Unión que nunca llegaría. Pero es bueno que lo den a esta fórmula, este árbitro lo dio, así como Unión a los 2 minutos del segundo tiempo ya lo había sacado a talleres. ...de Cárdenas y el décimo gol en el campeonato de Tilger, iban 25, faltaban 10, el partido se pone 2-3. ...el empate de Unión a los 8 minutos del centro de Matías Donel, Germán Castillo, parecía que se iba, pero apareció de los zapatitos blancos. ¡Tilger! Y clavaba el 1-1. Y tampoco hay posición adelantada. ¡Colemos a Castillo! Ahí. Perfectamente habilitado Castillo, el toque atrás, Tilger empujándola al arco vacío. Va a descontar Unión, buen gol, Daniel Noriega lo ve a Tilger por el medio solo, marcó mal gimnasia en el segundo tiempo. El cabezazo del ex hombre de Boca y el gol de Unión en el descuento. Una vez más, el cabezazo de Tilger. ¡Colemos a Castillo! 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 ¡Colemos a partido y van 48 uno más de lo adicionado cuando tilger clavó un derechazo al ángulo que enmudeció a todos al martín y en el festejo mostró la imagen de maradona jugó de última y va a ir al banco por quebrania le pidió a padelón no jugar el partido el remate de tilger un golazo qué bien que le está pegando a la pelota ya había hecho gol contra chacarita contra el caño izquierdo cuenca parado es un buen remate a la par de la barrera es el palo del arquero domingo pasado lo hizo ayer tilger emmanuel ruiz que empezaban a hacer como la figura del partido y en la línea sacan un balón el remate de tilger a quemar ropa los botines blancos volvieron a mover la red del arco de cuenca y unión que se ponía 2 a 0 y quizás en el momento menos esperado llegó tilger con tres goles yo recuerdo luego del match ante lanús cuando tilger jugaba por el artículo 225 en reemplazo de noriega ya va a meter un gol y se va a calmar un poquito no va a tener mucha más confianza a la hora de la definición y tilger estaba dulcísimo ayer le mete este sombrerito a cuenca para el 4 a 1 y la victoria final del cuadro de madelón que consiguió contundencia lo que le había faltado yo no sé si necesitaba cuatro goles en rosario pero por lo menos uno de estos cuatro goles era para hacer el rosario hay pelotazo para zapata va zapata saca como da para la ciudad gol de tilger gol de tilger gol ¡Gol! 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 desde el vestuario no hay más Daniel tilger al minuto del segundo tiempo Unión 2 ¡Bocasero! ¡Qué ataque electrizante! ¡Qué definición del tigre! ¡Tilger! ¡Allí está! Zapata metiendo la pelota entre el defensor de boca burdizo Tilger de primera y de derecha la pone junto al palo 22 segundos exactamente ¿Se dijo un minuto? ¡Allí está! El encargado será Tilger 19 minutos del primer tiempo el derechazo y así el partido se pone 1 a 0 para el conjunto santafecino ¡Gol! 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 ¡Gol!